El cambio de Huerta, busca compañía, encuentra en Ronald González, le digo a la Huerta, González, se saca una barca, sigue muy solo, se abre González, al piso Blasquez. Acá por todos lados, Santa Fagasta no lo encuentra, está en 0 a 0, Rubina, el toque para Richard Albares, se pone atrás en Oyersun, va a meter por dentro, Rubina está habilitado, Rubina está habilitado, Rubina por encima de la arquera gran picando, Rubina. ¡Gol! 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 Para Antupo Gasta, el pato Rubina, cuánta emoción contenida, el gol que llega bien entrado en segundo tiempo, cuánto le costó a este equipo que ha sido el mejor, el mejor del campeonato, un gol que por ahora puede significar un título, un gol para meterse en la historia, lo notó. El pato Rubina con suspenso, otra vez aparecía un hombre que ha sido el villano Puma, Gustavo D'Alzazo para impedirlo, pero la segunda pelota, Rubina de Chilina, cayendo, ha marcado el primero, lo está ganando Antupo Gasta, que por ahora es campeón de la apertura. Claro, en una pelota muy dudosa, es Patricio Rubina que termina sacando ventaja, y en segunda instancia, después del control a media de Gustavo D'Alzazo, ahí vemos, esa es la primera posición, pero Rubina muy rápido para pensar y para resolver, termina liquidando este pleito momentáneamente y dándole la ventaja a este equipo antofagastino que hace rato buscaba, y claro, su gente, el delirio, el descontrol, producto de la emoción de este título a puertas que se está encontrando el equipo antofagastino. Llevará Marilla para Rubina por sacarse la camiseta, va a lo mismo, debe pensar el pato Rubina. ¿Roja? Se va. Sí. Se va. No da lo mismo, claro, tenés Marilla. No da, no, mira la verdad. Tenía Marilla. ¿Usted cree que da lo mismo? No, 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 es que no me percaté el tema de la Marilla. No da lo mismo, claro, está. Se va Rubina por noble amonestación expulsado Rubina. Huerta que pide aplausos por el pato. Uno de los más regulares en el mediocampo antofagastino que por ahora le está dando el título al equipo de Gustavo Huerta. Claro, la emoción de convertir un gol tan importante por ahí lo llevó a olvidarse de la situación que estaba advertido ya con la cartulina amarilla. ¡Gracias! ¡Gracias!